Para hablar un poco de actualidad, en realidad estamos en comunicación telefónica con Valentín Miranda, él es diputado provincial reelecto de Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical. Muy buenos días, Valentín, Lucía Genovesi y Jorge Moure, te saludan. Buen día, Lucía, Jorge, bueno, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Valentín, ¿cómo estás viendo la interna en Juntos por el Cambio, esta cuestión que se viene dando últimamente, puntualmente entre la figura de Macri y el radicalismo? Bueno, a ver, en primer lugar creo que nuestra postura desde la Unión Cívica Radical, que es acompañada por toda la dirigencia, ha sido bastante clara y coherente. Nosotros manifestamos que llevamos a la elección una opción distinta a las dos que quedaron en el barotaje y que no compartimos la visión del país, ni de Sergio Massa ni de Javier Milley, por lo cual llamamos a dar libertad de acción para que cada ciudadano se acerque y vote lo que crea conveniente. Creo que ese punto fue claro y además también quedó demostrado que ningún dirigente es dueño de los votos y lo que marque un dirigente no va a ser lo que efectivamente vote el gente. Eso se fue viendo plasmado en las distintas etapas, tanto en la PASO como en la General. Así que bueno, creo que después están los chispazos naturales de una semana posterior a la elección y de una derrota, que no es mejor en este caso tercero, pero hay que tomarlo con calma y en nuestro caso convencido de que el camino que tomamos de la Unión Cívica Radical y que compartimos todos los dirigentes es una postura muy coherente. Valentín, vos sos legislador. Como tal, ¿cómo estás viendo la interna dentro de la Cámara y si realmente la coalición ya está de por sí quebrada, ya está fracturada y se rompió literalmente juntos por el cambio? Bueno, hay que esperar, hay que esperar, creo que hay que ser prudentes. A veces vienen los momentos de las olas más fuertes y parece que todo indica esa sensación, pero me parece que hay que esperar, que baja un poco la espuma. Estamos en un proceso ahora rumbo al balotaje. Eso va a determinar también un poco el resultado del balotaje, qué es lo que queda. También es cierto que acá no ha habido un pronunciamiento, el radicalismo tuvo un pronunciamiento unánime, pero no se puede decir que es radicalismo y el resto de los partidos. Hay un sector del PRO, está la coalición cívica, hay otros partidos que también integran juntos por el cambio que han ido a la misma dirección que nosotros, que han pronunciado en este caso la libertad de acción para los votantes y que no se manifiestan los valores de ninguno de los dos. Pero está bien. No es radicalismo contra el resto de la coalición, sino te diría que es casi toda la coalición contra algunos discos. Pero Valentín, vos viste las cosas que se dijeron. Hernán Lombardi, Lustó, Gerardo Morales, Mauricio Macri. ¿Cómo se hace para bajar la espuma o cómo se hace para tratar de negociar o avanzar con una unidad después de todas las cosas que se dijeron? No es fácil, no es fácil, no es fácil. También, bueno, uno mira al frente oficialista y también se han dicho cosas iguales o peores. Y bueno, sin embargo hoy se mantienen unidos. Así que por eso digo que esperar un poco que baje la espuma y ver cómo se acomoda. Vuelvo a decir que nosotros sí estamos muy convencidos de la postura que tomamos y de la posición que llevamos adelante, que creemos que es la más coherente y también que nos pone en un camino hacia adelante, ¿no? Nosotros no acompañamos ninguna de las adopciones. Tenemos, digamos, nuestro espacio sí quedó con una importante cantidad de gobernadores, que se manifestaron también todos en el mismo sentido, ¿no? Un documento firmado por todos los gobernadores que se manifestaron en el mismo sentido, una importante cantidad de intendentes, representación en las cámaras legislativas en la provincia y en la nación, que bueno, que nos van a dejar también para adelante una visión de una oposición constructiva, que es donde nosotros no hemos parado durante estos años, marcando los errores, las diferencias, haciendo las correcciones, pero también acompañando a aquellos que creemos que está bien. Esa es la postura que hemos tomado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, estos cuatro años y que es el camino que queremos seguir. Valentín, vos recién nombrabas esta cuestión de que hay mucha representación de la Unión Cívica Radical en gobernadores, en legislaturas, tienen mucha territorialidad y, de hecho, cuando ustedes se sumaron a la propuesta, digamos, conformaron juntos por el cambio con el PRO, una de las cuestiones era que ustedes le daban al PRO, que no tenía territorialidad y, sobre todo, expansión a lo largo de todo el país. ¿Vos creés que este, por ahí, es el momento en el que el radicalismo se ponga al frente de un frente electoral, de una coalición? Bueno, por supuesto que es un objetivo para nosotros. No es un objetivo de ahora, desde hace un tiempo. En el 2015 nosotros llegamos más debilitados, si se quiere, a esa conformación de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires teníamos solamente 12 intendentes, gran parte de nuestra diligencia no se había renovado. Hoy tenemos la oportunidad de tener muchísimos jóvenes, que ha sido un proceso acompañado también por los mayores, muchísimos jóvenes en las cámaras, muchísimos jóvenes intendentes. Nomás por mirar mi región, el intendente del ministrito de Trenquelau, que tiene 32 años alrededor ahí en Pelegrín, una chica de 35 años, entre el Loma de 34, en la Meguino de 28. Todos esos son intendentes radicales que vienen para el próximo periodo, que dan una renovación generacional muy importante. Creo que todo esto ha sido parte de un proceso, como decís, con la territorialidad del radicalismo, con la renovación dirigencial que se le dio, consumar músculo político y nuevas figuras que se han incorporado a lo largo de este tiempo, me parece que nos permiten la posibilidad de pensar, sí, un radicalismo liderando un proceso dentro de la coalición que efectivamente se forme para lo que viene. ¿Y a quién te imaginas liderando esa nueva etapa del radicalismo? Bueno, hay un montón de figuras, están los gobernadores, que tienen un peso natural, Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, Maxi Pujaro, bueno, creo que tanto en Jujuy como en Chaco también, con gobernadores más nuevos. Hay otras figuras importantes que se han incorporado a la política como Facundo Manes, también figuras como Rodrigo Loredo, bueno, está Maxi Pujaro en la provincia de Buenos Aires. La verdad que tenemos un montón de figuras que entre todos creo que pueden conformar un equipo importante, Martín Lutón, la ciudad, bueno, hay figuras de, me parece que será momento de hacer espalda con espalda, de unificar, como quedó bien en claro en este caso, creo que fue, si hay algo bueno para el radicalismo, que quedó bien en claro con este documento que toda la diligencia se le va a apoyar por completo, y de encarar ese proceso sabiendo que cada uno puede cumplir un rol y que tenemos muchas figuras muy interesantes para brindar de cara a la sociedad. Algunas más apegadas a una territorialidad, otras con más llegada mediática, bueno, creo que será cuestión de poder hacer, combinar todo ese equipo de la mejor manera para que funcione y para que sea atractivo, ¿no? ¿Pensás que esta situación de Juntos por el Cambio, esta interna que está viviendo, tiene un responsable? ¿Es Javier Milei, es Mauricio Macri? ¿Cómo estás viendo toda esta situación? De responsables, ¿no? Ah, mirá, a ver, me parece que responsables somos un poco todos, ¿no? Todos los que formamos parte de la coalición somos un poco responsables, sin lugar a dudas que desde el 2021 que logramos hacer una excelente elección a nivel nacional, en la provincia de Bonsai y en todos los distritos, hasta llegar a este resultado hubo errores, creo que errores de todos, todos tuvimos una parte de errores y creo que será una parte de una autocrítica que tendremos que hacer nosotros más adelante, pero decir que hay un solo culpable de esta situación me parece que no sería apropiado, pero también obviamente reconocer que hubo errores también es lo más lógico. veremos cómo el tiempo va a encantar un poco la situación y ver cómo fue, pero es importante también hacer una autocrítica para no volver a cometerlo para adelante. ¿Qué evaluación haces o por lo menos qué mirada tenés con estos 40 años de democracia? ¿Cómo estás viendo estos años, estos últimos por lo menos? Y la aparición de Javier Milay, porque en definitiva es un outsider, viene totalmente por afuera y en este 2023 con su llegada me parece que también pone en una serie autocrítica a toda la dirigencia política, ¿no? Sí. A ver, si miramos, digo, creo que el objetivo de la democracia, de las instituciones, de los 100 años de democracia que planteaba Raúl Alfonsín, fue el único claro que hoy está encaminado, cumplido, ¿no? Y la Argentina, más allá de siempre poder mejorar institucionalmente, de que seamos críticos y que haya cosas que tengamos que perfeccionar, la verdad que uno mira muchas veces la inestabilidad política, la violencia política, que sean muchos países de la región o en otros países del mundo, y bueno, la Argentina me parece que en ese punto todavía se mantiene bien y creo que eso es un punto a favor que tenemos que destacar de estos 40 años de democracia. Por supuesto que creo que el punto más débil que tenemos y que creo que da lugar a la figura de outsider y a esta sensación de que la democracia todavía tiene muchísimas deudas pendientes tiene que ver principalmente con la cuestión económica. Vivimos ya hace varios años que pasaron distintos gobiernos y que venimos sufriendo una retracción económica, dificultades con el empleo, informalidad laboral, empleados que están por debajo de la línea de la pobreza, restricciones económicas cuando queremos crecer, endeudamiento, falta de dólares, un montón de cosas que creo que han sido marcas lamentablemente que decan saldos duros como cuando uno mira los números de la pobreza, por supuesto que seguramente en 1983 cuando se fundaba ese nuevo periodo democrático, Raúl Alfonsín y los actores de los distintos partidos no soñaban esa Argentina con los niveles de pobreza que tenemos hoy, las dificultades que tenemos hoy. Creo que esos son los desafíos enormes que tenemos, la autocrítica que tenemos que hacer todos los que formamos parte de una manera u otra de la dirigencia política, en lo que nos tenemos que poner a trabajar principalmente, no en peleas internas sino en tratar de resolver esos temas y lo que va a permitir devolverle a la política una credibilidad y una confianza que nos permita decir que las figuras que se vienen surgen de aquellos que hicieron una carrera de trabajo, de estudio, política clara, honesta, transparente y que representan a la sociedad. Si estuviera Alfonsín, ¿te votaría por Massa o por Milley? Esa es una pregunta imposible de responder, es una pregunta imposible de responder y me parece equivocado. Durante tantos años a nosotros nos pasa constantemente con Raúl Alfonsín, querer poner en palabras de Raúl Alfonsín suposiciones creo que es un error. Nuestro desafío, yo soy un joven radical, tengo 33 años y formo parte de una generación como usted decía que viene renovando el partido y nuestro desafío más que tratar de interpretar a Alfonsín o pensar que Alfonsín diría es interpretar los desafíos actuales de la democracia, las deudas pendientes, las cuestiones donde realmente hay que poner trabajo, estudio, compromiso, equipo, más que pensar qué haría Raúl Alfonsín, que la verdad que es muy difícil de suponerlo y estaríamos, cualquiera lo podría usar para un lado o para el otro y me parece que sería injusto. Nuestro mayor homenaje a Alfonsín es tratar de construir una expectativa como la que él supo generar en 1983 para un montón de gente que la está esperando para el otro lado. Valentín, ¿vos tenés definido tu voto o no te lo voy a pedir? No, no lo tengo definido. ¿No lo tenés definido? No lo tengo definido. Bueno, te quedan unos días por suerte. Me quedan unos días, hasta el 19 de noviembre me quedan unos días, si acompaño la postura, vuelvo a decir, comparto y suscribo en cada párrafo la postura que tomó la Unión Cívica Radical Nacional. O sea, esa es nuestra postura, después veremos qué hacemos a la hora de llegar al cuarto curso. Dale, te mandamos un beso grande y gracias por este contacto. No, por ustedes. Hasta luego. Pasaba Valentín Miranda, diputado provincial reelecto de Juntos por el Cambio Electoral.